Vamos con NCDN, investiga, analizando qué está pasando con el movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ania del Toro está aquí con nosotros. Cuéntanos, Ania, ¿ha perdido fuerza y credibilidad del movimiento? Muy buenas tardes. Tal y como vimos en la primera parte, los movimientos estudiantiles surgieron tras la dictadura trujillista con el fin de luchar por los derechos de los estudiantes. Sin embargo, algunos piensan que estos grupos no están cumpliendo con su rol y manchan la imagen de la UAS con protestas violentas. Veamos. Los estatutos actuales de la UAS establecen que los estudiantes, mediante sus representantes elegidos cada dos años, tendrán derecho a voz y voto en el claustro mayor, el claustro menor, el consejo universitario, las asambleas, los consejos directivos de facultad y en cualquier organismo de co-gobierno. De acuerdo con el estatuto orgánico, no se hace elección para los dirigentes estudiantiles, sino para los delegados estudiantiles al co-gobierno universitario. Sin embargo, el presidente de la Comisión Electoral de la UAS alertó que actualmente hay muchos puestos estudiantiles vacantes en distintas instancias universitarias. De más de 100 delegados estudiantiles al claustro menor, solo había tres estudiantes inscritos. De más de 100. Y es que el artículo 106 del capítulo 14 del reciente estatuto orgánico de la UAS establece las condiciones que deben reunir los representantes estudiantiles que participen en los organismos de co-gobierno. Primero debe estar oficialmente inscrito en la universidad. Ese estudiante no puede ser repitiente. Además, los estudiantes deben tener aprobado por lo menos el 30% de los créditos de sus respectivas carreras y tener un índice académico acumulado de 80 puntos o más. No se puede decir que hay una crisis real del co-gobierno por falta de representación estudiantil. Siempre van los compañeros. Ahora, que defiendan y tengan claridad a la hora de cuál es su papel, que le toca, eso es otra cosa. Mientras, Rafaelito Valenzuela, presidente de la vanguardia estudiantil dominicana, entiende que hay sectores que quieren debilitar el movimiento estudiantil. El rector está comprando a los dirigentes estudiantiles. Tenemos informaciones que han nombrado miembros del consejo universitario. ¿Y cómo es posible que un miembro del consejo universitario que lo compre el rector va a responder a intereses de nosotros? Sin embargo, lamenta las últimas tragedias que han ocurrido durante protestas, cobrando la vida de un estudiante y, más recientemente, un coronel de la Policía Nacional. Nos preocupa el método de lucha que emplean algunos grupos, que nosotros no estamos de acuerdo. Rafaelito asegura que fue suspendido el año pasado por participar en una protesta pacífica. Y fuimos sacados a golpe por la seguridad de la universidad. Para el rector de la UAS, las protestas violentas solo manchan la imagen de la institución. El rector de la UAS también reconoce que, a través de los años, distintos movimientos estudiantiles han dado buenos frutos al país y a la universidad. No se pierda en la tercera parte de esta serie especial, cuáles son los puntos positivos de los movimientos estudiantiles y qué piensan algunos estudiantes sobre su experiencia universitaria. Eso es todo de mi parte. Retorno con ustedes.